3, 2, 1, 2 y esto se acabó y ganó el estudo y no puedo creer que el tema tiene de plata y damos una victoria a Roman Reigns que lucha increíble y damos a una semana del sábado al estudo a la red que enfrentaron el sub-seman esos tres que también dan nunca en este momento pero va a ser diferente al sub-shot-down una lucha muy difícil para el grupo de Shein creo que no se miraban para nada lo que iba a empezar ese embargo, Carlos, con el factor sorpresa lo calma un momento, entonces, se está alejando tirados del ring, se está alejando a los compañeros del escudo solo en el ring ¿qué pasa aquí? lo que no va a ser, lo que no lo tiene conciencia es que Roman Reigns se robó a la red directamente y no le regaló la victoria ya, que se arde de la de los demás la gloria acaso me están haciendo perdiendo las palabras de Truman Azzari de Dowseller en el diablo ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!